qué tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy estamos continuando con esta formación en el arco navas en la defensa está Alex Telles, Lisandro Martínez, nuestro debutante Mati Avani, Jiménez y Karsdor, en el medio campo tenemos a Tolizo y Mateus, en el ataque Lukaku acompañado de Pedro y Carrasco, los suplentes serían Jovic, Lineker, Gotze, Verón, Blanc, Chalova y Henderson muy bien vamos con el primer partido nos enfrentamos a Samuel el externo es pero le cobraron una falta aquí está Carrasco, viajó para Lukaku dejó correr para Carrasco se le fue el balón bien Carrasco, acá está Pedro, Lukaku que se la devuelve perfecto para abrir el marcador 1 a 0 buena definición de Pedro, buena llegada aquí está Martínez, ya la tiene Telles, Carrasco demoró en soltar el pase, aquí está Martínez ya la tiene Telles, Carrasco, ya la tiene Telles, Carrasco Atualizo para Mateus, buscando a Mateus, buscando a Pedro, no pudo acomodarse bien muy bien Jiménez perfecto, perfecto, atento estaba Martínez Lukaku que no podía pasar ahí creo que era Baño que intentaba con falta vamos a ver, vamos a ver Martínez muy bien Martínez muy bien Martínez cuidado, uff tampoco tuvimos suerte que pegó en su compañero muy probable que hubiera sido gol final del primer tiempo estamos ganando momentáneamente 1 a 0 aquí está Pedro aquí está Pedro Bani que no podía cuidado intentaba de esta manera muy bien, se va todo liso, entra Verón ya está con Abbas vamos a ver Bani que no podía muy bien Martínez Pedro que lo anticiparon muy bien Bani eso nos da luz verde para nosotros también lanzar centros aquí está Karsdorf muy bien pasó Karsdorf vamos a ver Lukaku Lukaku se la pierde Lukaku y se va por eso también entra Yubik aquí está Pedro Yubik que no podía Jiménez tampoco tenemos que sacar a Navas tenemos que sacar a Navas ya ya se fue Bani entró Blanc aquí está Mateus vamos a ver Pedro si te inventas uno Uy se nos fue los últimos minutos muy bien Karsdorf pero el partido finaliza y hemos perdido 2 a 1 un centro en realidad deja un sabor amargo pero bueno tuvimos una también con Lukaku no lo concretamos vamos con el segundo partido nos enfrentamos a Adriano a Adriano muy bien acá está Mateus ya jugó para Pedro mete la pausa a su Karsdorf se complica un poco acá está Tolisu ya jugó para Lukaku saca el disparo queda defecto para abrir su marcador 1 a 0 buen gol de Lukaku se regresa Krizal yo tomo Krizal Krizal la capa de Calieta tomo la Krizal al pueblo heladita que rica Krizal orgullo del Perú muy bien Karsdorf anticipándose aquí está Pedro vamos a ver si llega no llegó cómodo muy bien muy bien Jiménez ya la tiene Pedro no pudo pasar Pedro no pudo pasar Pedro y que está huy por poco quedó cerca y que está claro quedó cerca aquí está Pedro Ya la tiene Mateus, perdió el balón Mateus Muy bien Tolisso Jugo larga, a ver si llega Pedro Pedro que no fue día en el 1 a 1 Vamos a ver Jiménez si lo alcanza Muy bien Ya se le iba, no sé si se le fue el balón ¿Por qué? ¿Por qué mano abajo? No entiendo ¿Por qué dislike? ¿Por despejar de esa manera o qué fue? Jiménez, acá está Tolisso, Lukaku, Mateus ganó, muy bien No pudo esta vez Muy bien, acá está Pedro Y ahora tiene Carrasco Ahora Tolisso Mateus que intentaba Y se nos viene una contra Uy No lo la creo Bueno, Martínez hizo lo que tenía que hacer Se va a Tolisso, entra Verón A ver Alex Telles Muy bien Alex Telles Todo por un mal pase atrás de Pedro Pasó Carrasco No llegó el pase para Lukaku Muy bien Jiménez, para retrasar un poquito Vamos a ver Uy Por poco Tenemos un hombre menos Tenemos que aguantar los últimos minutos Aquí está Pedro No sé qué pasa con Pedro en este partido Y Mateus que la manda Aquí está Lukaku Le devolvemos el dislike y le hacemos BM Hemos ganado 1 a 0 Un mal pase de Pedro hacia atrás Obligó a Martínez a cometer una falta Del cual le mostraron una de roja Nos quedamos con un hombre menos Pero aguantamos los últimos minutos Y pudimos ganar 1 a 0 Muy bien chicos Qué tal les pareció la presencia de Vani Estuvo bien acompañado de Martínez y Jiménez Bien ayudado ahí en la defensa Martínez se ganó una roja en el último partido Nos complicó un poco Pero si no lo hacía Creo que pudo haber terminado en un empate 1 a 1 Y nada chicos Si te gustó el video Ayúdame con un like Suscribiéndote si aún no lo has hecho Y nos vemos en el próximo video Yo soy 7verde ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!